¡Sé lo que hiciste y hiciste en un reto para el 14 de febrero! Y no es conseguirme un novio a mí, que para eso me basto y me sobro. Es llegar al millón de fans en Facebook. Y vale que yo no me tiro en paracaídas, pero las agujetas, calambres y ampollas que me dan a mí por ir a todos los reportajes en tacones van a merecer la pena solo por verles la cara de susto al saltar del avión. Después de ese chiringuito tan majo y tan moderno que me he montado, solo hace falta una campaña de marketing igual de elegante. A grito pelado. ¡No, no, os mires! ¡Hazte fan! ¡Parad y hacedos fan de ser lo que hicisteis en Facebook! Vale. Que parezca mentira. Os voy a acompañar yo por si acaso. ¿Cómo se llaman? Facundo. ¡Facundo! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Hazte fan de ser lo que hicisteis! Facundo, ¿te has hecho fan de ser lo que hicisteis? No. ¿Y por qué no? Porque no. Me da saludos a Pasiza Conde, por favor. Si consigues que él se haga fan de ser lo que hicisteis. ¡Facundo, tío! Facundo, tío. Como la pipa, por favor. Por ti. Patricia, cariño. Felicidades. Por todo, por tus sesidos y por todo. Encantadora, de verdad. Y no le dejes que se vaya hasta que no se haga, ¿eh? No te preocupes. Oye, chicos, le tenéis que dar al me gusta. Ay, que se me van por todos lados. Un segundo para darle al me gusta de ser lo que hicisteis. No podemos, lo siento. Voy a aprovechar que llega este autobús para reclutar gente. Hola, chicas. ¿Soy fan de ser lo que hicisteis? ¿Soy fan de ser lo que hicisteis? Se me tiene que ocurrir algo. ¿Cuál es la mejor manera de convencer a alguien de algo? Pues enseñando, chicha. No, hombre, no. De esta, no. Mal pensados. De esta. Porque un español por algo gratis es capaz de apuntarse a cualquier cosa. ¿Tú tienes Facebook? Eh, sí. ¿Eres fan de ser lo que hicisteis de la página de Facebook? No, eso no. Si dejas el coche aquí, doy el filo un segundo, yo te lo vigilo. Y además, mira, te regalo un trocito de sándwich, que a estas horas ya hay hambre. Lo voy a dejar ahí, anda. Venga, vamos. Bueno, pues aquí ya tenemos a uno haciéndose fan de ser lo que hicisteis. He traído unos sándwiches para convenceros. Es que mi amigo no tiene Facebook. Pero ¿y por qué no te creas una cuenta de Facebook? Muchas gracias. Pero había haces segurísimo. Cada uno en un ordenador, ahí con vuestro sándwich, como si fuera esto el recreo, y haceros fan de ser lo que hicisteis. Parejo la chica de las ramas. ¿Ya te has hecho fan de ser lo que hicisteis? Sí, sí, sí. Él ya se lo está haciendo, aunque cree que ya lo es, pero bueno. En verdad, yo así desde hace meses. Yo vine a acompañar al colega, pero bueno. ¿Por qué te haces fan de ser lo que hicisteis? Hombre, porque lo vemos desde el principio. ¿No lo haces porque nos tiremos en paracaídas? No, 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 no. Fan, fan. Venga, chicos, ¿os gusta ser lo que hicisteis? Sí, está bien, está bien. Yo soy fan, ya, creo. ¿Ya? ¿Cómo que creo? Bueno, yo me hago, eh, si me lo dices. Aquí están los ordenadores, chicos, venga. Si te llegara una solicitud de amistad de Belén Esteban, ¿la aceptarías? Y una mierda. Es una vergüenza para el país, es una vergüenza para el país. Yo me he querido hacer fan de Pacerín ese, pero no me aceptan. Pues ya tenemos un fan más, muchas gracias. De nada, oye. Venga, chicos, a haceros fan de ser lo que hicisteis. Que se va hablando por teléfono, pero no está hablando por teléfono, es verdad. Ven aquí, ven aquí, Bilbalín. Que te canta la mujería. Mira, tenías ahí unas viejecitas que eran entrañables. Sí, sí te han pasado, tío. Y Bisbaldos se hace fan de ser lo que hicisteis también. Pues al final han sido tropecientos mil, pero todavía quedan tropecientos cincuenta mil. Así que vamos, todos al Facebook de ser lo que hicisteis a decir me gusta. ¿Eso se os gusta el programa? Bueno, y si no os gusta, pues también. Que no estamos para ponernos finos a estas alturas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta mañana que te estoy esperando aquí con los brazos abiertos. Por el favor, ¿qué me estás haciendo, Cris? Mamona, Cristina. Bueno, Patri, Miki, que ya habéis visto que la gente quiere que os tiréis en paracaídas.